A nivel nacional está considerado así como la detención prioritaria y por esa razón Ecatepec es el municipio que tiene sin nada más fuerzas del ejército mexicano. Tenemos desplegadas ahí cinco bases de operaciones y con la Guardia Nacional pretendemos establecer a futuro de este año las tres de la Guardia Nacional. Tenemos municipios que tienen incidencia delictiva muy baja, pero el foco rojo es el número uno de Ecatepec y le seguiría Tetama, Zulfano, Texcoco, Mesa, Chaco, Chimampoca. Nosotros disminuimos el robo al transporte público como en un 4 o 5 por ciento. Con la presencia del personal que está sobre las diferentes rutas, incluso había actuaciones actividades, la presencia de ahí las brujas, se llaman las brujas, una ruta que constantemente les pegaban y se logró la detención por ahí de los líderes que se tenían asolada a esa ruta y de alguna manera disminuyó el robo. Porque es muy fácil voltear a las Fuerzas Armadas y pedir apoyo. Todos los presidentes municipales sin excepción le piden a las Fuerzas Armadas presencia del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional en sus comunidades. Y se les ha hecho saber que ellos son la parte inicial de esa seguridad pública y que tienen la obligación de generar sus propios policías, de evitar la corrupción, de darles buena capacitación, buen equipamiento. Hay municipios que tienen armas muy viejas, hay municipios que no tienen uniformes, hay policías que no tienen patrullas. Entonces se necesita fortalecer ese aspecto, como bien lo mencionas. Ya tenemos los seis terrenos y ahorita ya estamos buscando los siete terrenos para 2021. Ya nos estamos acercando a los presidentes municipales. Pero los seis de este año ya los tenemos. En un futuro llegará en que ya el Ejército poco a poco tienda a irse a incorporarnos en la idea del señor presidente, de las Fuerzas Armadas, conforme crezca la Guardia Nacional, poco a poco nos vayamos dejando de esa tarea de seguridad pública. Pero eso será futuro.